Marbel, ¿cómo estás? Bienvenida aquí en Ike, para nosotros es un placer tenerte aquí, estamos en el lanzamiento de La Descarga, la nueva producción de Caracol, donde por supuesto, vas a ser jurada. Ay, muy emocionada, muy emocionada, muy feliz. La Descarga es un proyecto que recibo con mucho amor, llega en un momento de mi vida muy especial, donde me obliga, entre comillas, y me hace el inmenso favor de reconectarme con la música, con lo que amo, con el escenario, con los sueños, con la televisión, que hace rato no hacía, con todo. Creo que la Descarga me pasó una descarga, pero de energía interesante en este momento de mi vida. Quiero decirte que estoy muy feliz, y eso se lo debo a la Descarga, porque ha sido una temporada un poco difícil, pero que me ha llenado de muchas cosas bonitas, así que solamente tengo que agradecer, porque siempre, efectivamente, de un momento no tan chévere, siempre sale la luz, y siempre se sale, de las cosas que no son tan positivas. Es una oportunidad de conectarme con otro público, con otras personas, con otros hogares, y de mostrar, a partir de mi experiencia, lo que puedo aportarle a mis pupilos, y eso me tiene muy feliz. Bueno, Marbel, nos alegra verte nuevamente en la televisión, nos alegra verte en estos programas musicales, a los que estábamos como acostumbrados a verte, y bueno, que vienen para Marbel, regresa a la televisión, sigue con estos proyectos. Viene mucha descarga de música, vienen muchas cantadas, vienen conciertos, vienen canciones nuevas, vienen muchas cosas, y espero que ustedes se conecten con la Descarga, que estén ahí súper pegados, porque eso es lo que se viene, descarga, 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 y ya.